Este es un proceso que ya tiene varios años, yo diría ya, vamos por el prácticamente quinto año de ejecución que arrancó con una propuesta de la asociación para empezar a discutir en torno a los modelos de evaluación de carreras vinculados con los procesos de acreditación y poder pensar, y no solamente pensar, sino construir una herramienta que de alguna manera sea inédita o renueve la forma de abordar la evaluación universitaria y más específicamente las evaluaciones de carreras universitarias. Iniciamos oportunamente con la carrera de letras a partir de la definición de alineamientos para la evaluación y luego una primera etapa de auto-evaluación, de la cual la Universidad de Río Cuarto a través de su carrera de letras y la Facultad de Ciencias Humanas fue una de las primeras en empezar la experiencia. Culminada esta primera etapa de auto-evaluación, de la cual hay una producción y un libro que justamente vamos a presentar en el marco de esta actividad, estamos en este momento en la segunda etapa que es la etero-evaluación, es decir, someter ese proceso a miradas externas. Y dentro de ese proceso de etero-evaluación, es decir, de miradas externas por especialistas y expertos, estamos en esta actividad que congrega a cuatro unidades académicas de distintos puntos del país.